Y hay que ver su botón bajo la luna, y hay que ver su botón bajo la luna, y a aguantar y cuando vuelva la aceituna, va a matar a todas las tribunas, sigue su beneo si le dan otra aceituna. Y hay que ver su botón bajo la luna, y a aguantar y cuando vuelva la aceituna, va a matar a todas las tribunas, sigue su beneo si le dan otra aceituna. ¡Síguene, síguene, síguene! ¡Ahí va! ¡Eso es! ¡Alegríenme! 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 ¡Eso! ¡Ja! ¡Ya que bailaría! ¡Le gira conmigo! ¡Ba! 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 ¡Eso es! ¡Alegríenme! ¡Esa luna lo mueve como ninguna! ¡Suscríbete al canal!